Vamos a todas las autoridades, todos los expresidentes y exdirigentes del partido histórico, todos juntos aquí para escuchar al futuro presidente de los uruguayos, al doctor Bordaberry, al más preparado, al que tiene el mejor programa. ¡Vamos, Colorado! 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 ¡Vamos a vivir en paz! ¡Vamos, Colorado! ¡Vamos a soñar esternos! ¡Vamos, Colorado! ¡Vamos, Colorado! Vamos a sonar Vamos Uruguay No manda que el futuro Es nuestro Amiñece la esperanza De sentir que llega un gran Con la fuerza de la gente Con el país irá avanzando La confianza es el canto Que lleva a la ciudad Agradecemos a todos quienes tienen banderas y carteles Delante de las cámaras Que ni bien suban al estrado Los doctores Bollerri y Germán Condiño Bajen sus banderas Para que los canales de televisión Puedan tomar las imágenes Agradecemos mucho la buena voluntad Vamos a vivir en paz Vamos a soñar despiertos Vamos todos juntos Que el futuro es nuestro Vamos a vivir en paz Vamos a soñar despiertos Vamos Uruguay No manda que el futuro es nuestro ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay! Vamos a vivir en paz